Asómate a la ventana y echa al balcón Lágrimas de flores, lágrimas de flores Y esta noche las amas volan su aire y mar Desprende la armonía en la madrugada Para que despiertes y el abrazo duele Para que despiertes y el abrazo duele Cuando voy a Maracalvo y empiezo a pasar el puente Siento una emoción tan grande que se me nubla la mente Siento un nudo en la garganta y el corazón se me salta ahí Sin darme cuenta tiemblo, sin querer estoy llorando Le doy gracias al Señor por haberte conocido Pues los años que vivimos fueron de dicha y amor Casi siempre ha de pasar que cada vez que escuché Una caíta lloraré porque indicará pensar Con bellas cosas que a ti te harán retornar Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr Gracias por ver el video